Mi viejo San Juan Son recuerdos del alma Una tarde partí hacia extraña nación Pues no quiso el destino Pero mi corazón se quedó junto al mar En mi viejo San Juan Adiós, adiós Borinca enquerida Adiós Mi diosa del mar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Mi diosa del mar Mi diosa del mar Diosa del mar De una mujer Pero el tiempo pasó, el destino burló, mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria Mi cabello blanqueó y ya mi vida se va, ya la muerte me llama Y no quiero morir alejado de ti, puerto rico del alma Adiós, corinque en querida, adiós, mi diosa del mar Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan